Con el favor de Dios, haremos nuestra oración diaria a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos embriagado de su amor y de su bendición, que no alcanzaría toda una vida, para adorarla y bendecirla, y recibir lo que le pedimos con todo nuestro corazón, contrito y humillado, y con un gran amor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. Formando un rosario de sello de la preciosa sangre de Jesús, recopilando oraciones más excelsas, para protección, sanación y liberación, y para adorar, bendecir y agradecer el precio de nuestra salvación, por la sangre bendita de Jesús, nuestro divino Redentor. Amén. Rosario de sello de la preciosa sangre de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, nombrar a cada una de ellas. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos, y el aire que respiramos, y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas, o instituciones con quienes vamos a tratar. Nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes, y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. En el nombre de Jesús. Amén. Primer Misterio San Juan, capítulo 19, versículos 33 y 34 Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor a diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor todo lo que Él o Ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo o la escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. en el nombre de Jesús queda sellado queda sellada en el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús perdóname Sangre bendita de Jesús purifícame Sangre bendita de Jesús libérame Sangre bendita de Jesús sáname Sangre bendita de Jesús séllame Sangre bendita de Jesús cúbreme Sangre bendita de Jesús protégeme Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Segundo Misterio San Lucas capítulo 22 versículo 44 Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, ah, diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo o la escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada en el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, séllame. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Amén. Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Romanos 3.25 A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque, en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo o la Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendecido y adorado sea por siempre, Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Cuarto Misterio Efesios, capítulo 1, versículo 7 En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Ah, diga el nombre. Sello subconsciente. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello subconsciente. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo, hola, escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús, queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, séllame. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendecido y adorado sea por siempre, Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Quinto Misterio Apocalipsis 7.14 Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, ah, diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo, hola, escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo, lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús, queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, séllame. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Oración final Ven, Espíritu Santo, penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder. Arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado que están enterradas en mí. Lávalas en la sangre preciosa de Jesús y aniquila definitivamente toda ansiedad que traigo dentro de mí, Toda amargura, angustia, sufrimiento interior. Desgaste emocional, infelicidad, tristeza, ira, desesperación, envidia, odio y venganza. Sentimiento de culpa y de autoacusación, deseo de muerte y fuga de mí mismo. Toda opresión del maligno en mi alma, en mi cuerpo y toda insidia que él pone en mi mente. Oh bendito Espíritu Santo, quema con tu fuego abrazador todas las tinieblas instaladas dentro de mí, que me consumen e impiden ser feliz. Destruye en mí todas las consecuencias de mis pecados y de los pecados de mis antepasados, actitudes, decisiones, temperamento, palabras y vicios. Libera, Señor, toda mi descendencia de las herencias del pecado y rebeldía hacia las cosas de Dios que yo mismo les puedo transmitir. Ven, Santo Espíritu, ven, en nombre de Jesús, lávame con la preciosa sangre de Jesús, purifica todo mi ser, quiebra toda la dureza de mi corazón. Destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, orgullo, soberbia, y falta de tolerancia, prejuicios, e incredulidad que hay en mí. Y en el poder de Jesucristo resucitado, libérame, Señor, cúrame, Señor, ten piedad de mí. Ven, Santo Espíritu, hazme resucitar ahora, para una nueva vida, plena de tu amor, de tu alegría, de tu paz y de tu plenitud. Creo que estás haciendo esto en mí ahora. asumo por fe, tu liberación, tu salvación, en Jesucristo mi Salvador. Bendito seas por siempre, y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Te amo y permíteme amarte cada vez más con un corazón más sano, más libre y mi amor sea cada vez más puro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. gozos, gozos, coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser, líbrame del hambre y de cualquier escasez. coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. tu sangre tiene poder, tu sangre tiene poder, tu sangre sana mi ser, tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser. coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. ven sangre redentora, transforma hoy mi hogar, quiero ser liberado de toda influencia del mal. coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. rocíame Jesús con tu sangre redentora, te entrego todo, todas mis dudas, por alcanzar así la victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye. coro, 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 oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. coro, coro, que no me deja dormir ni tampoco ser feliz. coro, coro, oh adorable sangre de Jesús, limpa mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora, destruye toda maldad, hoy te pido que me ayudes en esta necesidad. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada, sanando en las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre es fuente de poder y liberación, por ella fuimos limpiados para obtener bendición. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste. Coro, oh adorable sangre de Jesús, con esa sangre preciosa, hoy quiero que en esta angustia que tengo, vengas a ayudarme. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser, líbrame del hambre y de cualquier escasez. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Consagración, consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por los innumerables pruebas de tu gracia que te has dignado derramar en tan ingrata criatura. En especial te doy gracias por haberme liberado por tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás. En presencia de mi querida Madre María Santísima, mi ángel guardián, mi santo patrono y de todas las huestes celestiales, me consagro voluntariamente y de todo corazón. Oh querido Jesús, a tu preciosa sangre, con la que redimiste al mundo del pecado, de la muerte y del infierno, te prometo, con la ayuda de tu gracia y con todas mis fuerzas, suscitar y promover la devoción a tu preciosa sangre que es el precio de nuestra redención, para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta forma, quiero reparar mi deslealtad a tu preciosa sangre de amor y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones que los hombres cometen contra el inestimable precio de su salvación. Que mis propios pecados, mi infialdad y todos los actos irrespetuosos que hayo cometido en el pasado contra ti, oh sangre santa y preciosa, queden borrados. Mira, oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu santísima madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido olvidar mi anterior falta de fe y frialdad, y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido. Páñame, oh divino Salvador, y a todos los hombres con tu preciosa sangre, para que podamos, oh amor crucificado, amarte de ahora en adelante con todo nuestro corazón, y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación. Amén. San Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28 Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.